Hoy preparamos unos mejillones en salsa marinera picante Lo primero, ponemos los mejillones en una olla o sartén con una hoja de laurel, un chorro de vino blanco tapamos y dejamos que se cocine unos minutos destapamos, limpiamos los mejillones quedándonos con una concha con la carne colamos el caldo y lo guardamos en una sartén ponemos aceite añadimos el ajo picado la cebolla y lo rehogamos todo cuando esté tierno añadimos una guindilla troceada ponemos el pimentón dulce o picante lo mezclamos, incorporamos el vino blanco la harina espolvoreándola mezclamos y añadimos el agua de cocción de los mejillones ponemos los mejillones y cocinamos todo un par de minutos que se empape bien en salsa terminamos con perejil y a disfrutar de estos mejillones a la marinera sígueme para más recetas